Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez traigo los 10 mejores peces tropicales para tu acuario Y bueno pues si quieres conocerlos pues vamos con el video Y bueno chicos los primeros son los Aulonocaras Estos peces tropicales son muy populares por sus llamativos colores y relativa simpleza a la hora de cuidar Estos peces no crecen más de 14 centímetros y se recomienda como mínimo una pecera entre los 120 y 150 litros Al ser una especie omnívora no tiene muchos problemas con su alimentación y podrás alimentar a este pez con escamas secas, comida congelada, escamas, sticks entre otras Los siguientes son los laberintidos Estos peces son muy fáciles de cuidar ya que disponen de un órgano especializado que les permite respirar el oxígeno del aire Lamentablemente estos peces pueden ser muy territoriales con otros miembros de su especie Aunque ignoran a los peces de otras especies Por esto se recomienda solo tener un pez de este tipo en los acuarios Estos peces pueden vivir sin problemas en aguas de 15 a 30 grados centígrados Los siguientes son los Kuli Estos peces coloridos pueden llegar a medir unos 10 centímetros y requieren un pH entre 6 y 6,5 Como otros peces omnívoros estos peces pueden vivir a base de alimentos seco, sticks o comida congelada Estos peces se suelen recomendar por su gran adaptabilidad El único cuidado especial que requiere es una grava fina ya que este pez se intentará enterrar en ella Y si no puede no descansar y sufrirá estrés El siguiente es el Guppy Estos peces son uno de los más populares y recomendados para principiantes El único cuidado especial que requieren estos peces son plantas y si es posible otros decorativos en la pecera Ya que estos peces especialmente las hembras suelen descansar alrededor de las plantas Si los tienen y comparten pecera con otros peces es posible que acaben sufriendo estrés El siguiente es el pez arcoiris Como el nombre nos indica estos peces suelen ser de diversos colores y su tamaño máximo no supera los 12 centímetros Al igual que con los Guppies debe de rondar los 22 y 26 grados centígrados y debe de tener un pH neutro Los siguientes son los cíclidos Los cíclidos es una especie de pez tropical muy amplia pero que cabe recomendar por su fácil mantenimiento, dieta y colorido Estos peces tropicales de acuario pueden sobrevivir en una gran variedad de habientes y se pueden adaptar a casi cualquier hábitat El único problema que estos peces suelen tener es su rápida reproducción Si no se tiene cuidado es posible que los cíclidos acaben dominando tu acuario Por suerte podrás controlar la ovulación de estos peces con la temperatura del agua Los siguientes son los chipos Los peces chipos requieren una pecera mínimo de 70 litros y requieren una iluminación intensa Por lo demás es un pez bastante fácil de cuidar El agua debe tener un pH neutro aunque puede vivir sin problemas en aguas de un pH de 8 Y la temperatura debe estar entre los 20 y 28 grados centígrados Estos peces no suelen llegar a los 15 centímetros Las hembras suelen ser las más grandes Los chipos son unos peces muy dóciles Aunque los machos pueden tener una actitud territorial si hay pocas hembras de su especie Por ello es recomendable que tengamos como mínimo 3 hembras por cada macho Los siguientes son los tetras Estos peces tropicales pueden ser muy coloridos y los puedes encontrar de centenares de colores y combinaciones Rara vez verás uno de estos peces medir 5 centímetros Estos peces no requieren ningún cuidado especial Los pueden tener en una pecera pequeña de 25 a 50 litros con plantas y vivirán tranquilamente Únicamente tendrás que vigilar que el pH del agua ronde los 5,5 y 6,5 Y la temperatura esté entre 24 y 27 grados centígrados Los siguientes son los taterdina Este pez puede tener unos coloridos muy variados Y es muy difícil encontrar uno de estos con un solo color en sus escamas Estos peces no requieren muchos cuidados especiales ni mucho espacio para vivir Aunque se recomienda que disponga como un mínimo de 20 litros de agua Por lo demás la temperatura debe rondar entre los 24 y 26 grados centígrados y un pH neutro Los siguientes y últimos son los barbos Estos peces tropicales son bastante territoriales Y puede actuar de manera violenta contra peces de otras especies Esto se intensifica que no tiene el ambiente adaptado para él Estos peces rondan los 6 y 7 centímetros Requieren pH entre 6 y 7,5 y temperatura entre 10 y 20 grados centígrados El único cuidado particular que tienen es que no pueden vivir en grupos de menos de 7 individuos O sufrirán de estrés y agresividad También se recomienda poner plantas de hojas estrechas y resistentes Ya que los barbos intentarán comerse las plantas Y bueno chicos pues de aquí vamos a dejar este video Espero que te haya gustado Tengo que darle un buen like al video Y ya que te suscribas aquí abajito a el canal Para que te llegue más mi contenido Y bueno adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!